Bien, nos están reportando, lamentablemente, una volcadura de tráiler en la autopista Saltillo-Monterrey, casi donde se une con la autopista de Cuota, la carretera libre. ¿Y qué cree usted? Pues era una carga de cerveza y lamentablemente, otra vez, hay rapiña. Rapiña están cargando con 24 doces y cartones de cerveza, pero de lo lindo la gente de Elegido Ojo Caliente. De nuevo, la rapiña y estas notas, este tipo de información, da la vuelta al mundo. Imagínate cómo nos ven allá en otros países. Oye, otra vez ahí en Ramos Arispe, recordemos el tema de las peras recientemente, donde pues así, sin ninguna consideración. A las pocas horas ya las estaban ofertando en Facebook, a ver si la cerveza también la venden en Facebook. ¿Tú crees? Pues ya vienen las fiestas, Chuchuín. O sea, van a guardar. No, imagínate cómo van a ver el juego estos. Pues ya a partir de las 10 de la mañana, con horario inglés. 10 de la mañana van a almorzar gorditas de harina con cerveza, cortesía del accidente registrado ahí en la autopista. Lamentable, lamentable que esto siga pasando y que la policía no haga nada y que la gente siga con esta malísima, pésima costumbre. Es robo aquí y en China. Es robo. Aunque digan que la gente tiene necesidad. No, señor. Es robo. Vamos a ver la información. Adelante, Augusto Rodríguez, con tu reporte. Chuchuín, Edith, los saludo nuevamente con mucho gusto. Ahora desde la autopista Taltillo-Monterrey, donde hace unos momentos se registró la volcadura de un trailer cargado con cerveza, justamente en el kilómetro 54, donde se encuentra la salida hacia la vía libre hacia Taltillo. Este trailer, pues al intentar incorporarse a esta curva, salió del camino y terminó volcando hacia este barranco. El contenedor, pues resultó dañado y por ahí se salió toda la mercancía que traía. Son, pues, cientos de cajas de botes de cerveza, el cual, pues, rápidamente fue rapiñado por algunos, por algunas personas que rápidamente se acercaron. Se llevaron algunas cajas, aquí todavía podemos ver incluso que algunas están llevando todavía algunas cajas, otros más están esperando a poder acercarse, ya que en estos momentos se encuentran, pues, elementos del cuerpo de bomberos realizándole una valoración al conductor del trailer. Vemos ya que salió de la ambulancia, se encuentra ileso aparentemente, se encuentra ahí dialogando precisamente con los paramédicos, se encuentra también personal aquí de la autopista, pues, tomando conocimiento de este accidente, en espera de que arribe la autoridad correspondiente para, pues, ordenar el retiro de esta unidad. Por lo pronto, compañeros, pues, la vialidad no se encuentra comprometida, sin embargo, sí es importante transitar con precaución para evitar este tipo de accidentes. No, verdadera, qué vergüenza, verdaderamente lamentable lo que ocurre. Mira nomás qué espectáculo. El señor llevaba la camioneta llena, pero ahí va una señora cargando hasta tres cartones de cerveza, otra jovencita con dos cartones, y mira que él también, bien cargado de cerveza, mira. Oye, pero toda la caja, toda la pick-up, ahorita veíamos en algunas imágenes a tope toda la caja. Y dónde está la autoridad, y dónde está la policía, y dónde está la Guardia Nacional, dónde está la policía municipal, que también es una zona que le corresponde ahí en el ejido Ojo Caliente. Mira ese señor cómo lleva la camioneta, cargada de cartones de cerveza. Pero es increíble lo que sucede y muy lamentable que estemos dando este tipo de espectáculos que le dan la vuelta al mundo y que nos dejan, pero verdaderamente, muy mal parados. ¿Cómo es posible que suceda esto? Esto es un robo. Esa mercancía tiene dueño. Aunque me digan que están aseguradas las cargas y que la gente se las puede llevar, no, tú no debes tomar lo que no te corresponde. Y mira nada más lo que está sucediendo ahí. Sí, pero ellos ya aseguraron la cena de Navidad de Año Nuevo y las posadas. Si acaso les dura más del fin de semana, porque qué bárbaro. Ese señor ha de tener tienda porque se trajo la pick-up y la llenó de cerveza. Mira nada más. Vamos a esperar también lo que decías, los reportes en Facebook también de los anuncios de la venta de estas cervezas que, pues, lamentablemente... Pues ahí van a haber conflictos familiares porque la señora le va a decir al señor, ¿sabes qué? Vamos a venderlas y el señor va a decir, no, aquí se quedan para ver los juegos del Mundial. Esas se las van a tomar, esas no las van a vender como la pera. Para consumo. Como las cajas de pera que estaban ya ofertando ahí en el Facebook. A ver, de todo. Lamentable. A gusto. Afortunadamente, el chofer está bien, según el reporte de Augusto. Afortunadamente, no pasó a mayores esta situación, pero, pues, ya vemos estas imágenes lamentables. Muchísimas gracias, Augusto, por esta información y seguimos al pendiente. Seguimos muy al pendiente, compañeros. Muy buenos días. Gracias, Augusto.